El consultor contratación administrativa. El nuevo escenario de la contratación pública, materia compleja y de intensidad regulatoria, exige cambios que requieren un esfuerzo de adaptación para los responsables de esta materia y para sus órganos de dirección y gestores. La solución online del consultor contratación administrativa cuenta con los mejores contenidos, actualización diaria e interrelación documental. Dispone de los mejores comentarios prácticos sobre contratación pública, desarrollados por especialistas junto con información clave para su interpretación. Accede a gran variedad de modelos y expedientes adaptados, divididos en tres categorías, Administración General y Comunidades Autónomas, Administración Local y Contratistas. Resuelve tus dudas con la colección de preguntas-respuestas resueltas por especialistas de contratación administrativa práctica. Aprovecha la base de datos de conocimiento doctrinal más completa del mercado, con artículos de la revista Contratación Administrativa Práctica y otras 20 publicaciones especializadas, además de una selección de capítulos de libros referentes en esta materia. Benefíciate de una cuidada selección de sentencias y resoluciones de todos los tribunales y órganos administrativos. Consulta la normativa de cualquier ámbito geográfico, internacional, europeo, estatal, autonómico y foral. Ahorra tiempo y gana en seguridad con las funcionalidades más innovadoras y sencillas de utilizar. Su buscador inteligente tiene en cuenta sinónimos, sugiere búsquedas, reconoce conceptos y te muestra documentos relacionados con tu consulta. Mejores resultados te muestra una selección con los mejores resultados relacionados con tu búsqueda. Últimas búsquedas y documentos visitados quedan automáticamente registrados. Siempre puedes recuperar los pasos que diste. Comparador de artículos. Compara distintas redacciones de artículos con cada nueva versión de la norma. En la lista de resultados consulta el extracto dinámico y crea alertas a los documentos de tu interés. En el área personal tienes opciones de personalización, incluir el logo en documentos, configurar alertas y personalizar búsquedas entre otras utilidades. Puedes añadir tus notas a documentos para tenerlos siempre a mano y resaltar los párrafos para facilitarte la lectura. También puedes compartir contenidos con colegas por tu red social favorita. Una web renovada e intuitiva que te proporciona una navegación más amigable, dando visibilidad a los contenidos que no te puedes perder. A lo que se unen servicios exclusivos con el objetivo de lograr tu máxima satisfacción. Servicio de actualidad. Alertas y newsletter te mantendrán al tanto de todas las novedades. Servicio de expedientes y modelos, elaborados y adaptados a las necesidades de tu caso. Servicio de ayuda. A tu disposición para resolver tus dudas o hacernos sugerencias. La solución online, el consultor de la contratación administrativa. Conocimiento, software y formación para los profesionales de la contratación pública. Infórmate ahora en voltskluber.es